Nos dice bellamente el Salmo Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Es verdad, levantamos nuestros ojos al Señor porque de Él viene todo bien, toda bondad, toda fortaleza. Porque de Él viene todo cuidado. Una vez más agradecemos a este vivero la primavera que nos permite estar en esta variedad de hermosuras donde explota indudablemente toda la belleza del Señor con nuestra vida. Queremos saludar en especial a nuestros hermanos de México. Sabemos que muchos desde allí están en sintonía con el anuncio del Evangelio desde nuestro canal de la Arquidiócesis de Manizales. Y nos han dicho que esta planta luce hermosa en la Avenida La Reforma en estos meses de fin de año allá en México. Pues nos unimos de todo corazón y les agradecemos también el testimonio de su fe, el testimonio de ese arraigo en la verdad y en el amor. Del Evangelio de San Lucas capítulo 12, versículos 49 a 53. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo. Y qué angustia hasta que se cumpla. Piensan que he venido a traer al mundo paz. No, sino división. En adelante, una familia de cinco estará dividida. Tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me parece hermosísima esta gran palabra del Señor. Donde nos dice, yo he tenido, he venido a traer la paz. Pero la paz no es simplemente resultante de que todo anda bien, de que todo está muy bien y que todo el entorno me da paz. No. Por eso Él dice, yo les traigo mi paz y quiero que arda como fuego. Pero también esa paz a veces causa división. Porque entonces hay quien no acepta, hay quien no acepta mis gestos de paz, mis gestos de fe, de oración, de amor. Y hay divisiones. Lo importante entonces es que no hagamos de esas divisiones destrucción de paz, sino que aún dentro de esa división estemos dando paz como Jesús, que crucificado por sus enemigos, muere dando paz y exhalando paz. Se cuenta que algún día hubo un concurso en determinada población sobre la paz. Y entonces presentaron muchos cuadros sobre la paz. Y el jurado eligió como primer puesto un cuadro bien extraño. Era un cuadro que presentaba precisamente, pues, una tempestad. Pareciera que hubiera pasado un huracán por allí. Hay desastre, hay destrucción. Y sin embargo, gana el primer puesto. Entonces le reclamaron. ¿Cómo es posible que, ante un pasaje tan desolador, elijan que eso es la paz? Y el autor dijo, sí, porque observen ustedes. Debajo de este puente que hay aquí, un puentecillo que había allí pintado, miren, hay un pequeño nido. Y en ese nido hay un pajarillo con su pequeño pollino. Los dos están cantando. Los dos están trinando al amanecer. Esa es la paz. Aunque alrededor las cosas a veces estén casi destruidas. Haya tanta dificultad. Ante la suegra esté contra mí. Aunque mi esposo esté contra mí. Mi esposa, mis hijos, mis vecinos. La misma sociedad está contra mí. Yo, como ese pajarillo, sepa dar trinos de cariño, de amor. Y sepa como estas flores dar ese fuego del amor divino. Señor, enséñanos a entender que la paz no consiste en que todo vaya bien. La paz está en que yo esté bien. Porque estoy contigo y pase lo que pase, voy caminando en tus manos. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.